Vamos a ver de esta manera, míralo. El Otero la bola, batiribatiribá, batiribatiribá, batiribatiribá. Vamos a hacerlo bonito, mira que comienza el sabor, que comienza la música. De esta manera iniciamos, de esta manera continuamos este evento que está de Agasaco. Gracias por todo el amor, por todo el cariño. El evento estaba supuesto estar en Queens Palace. Nos movimos para acá y la gente sigue apoyando a Agasaco. Así que tenemos que agradecerles con buena música, con buen sabor, con buen espectáculo. Que comience la rumba. Iniciamos, mira. Chaca, 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 chaca. Venga el sabor, 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 venga el sabor. Así inicia esta rola, mira que hermosa inicia. Penotero en la bola, penotero en la bola, penotero en la bola, penotero en la bola. ¡Fúntalo! ¡Fúntale! Así es como se hace, mira. ¡Fúntale, fúntale! ¡Así se hace! ¡Dale el sabor, dale 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 el sabor! ¡Dicen de lado a lado! La patrina y sus escados han llegado, Stephanie. Lili, Alex, cielo. Dani, Luna. Olga, Hermosa, Cindy, Puro, Saigado, familia, cielo. Hoy con nosotros Liliana, Isaac. Cristian, es un beso. Hasta el Bronx y Michelle. ¡Sale! ¡Abanico, abanico, abanico! ¡Que baile Superlucky! ¡Sale! 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 ¡Bueno especial para Alex El Flaco! ¡Es de Juárez Cane! ¡Nancy José! ¡Bueno especial para Ángel Marcos Estrella! ¡Es de Luis Chino! ¡Sí! ¡Evy! ¡Bueno especial para Breyas Miguel! ¡Bueno especial para Fonito de la banda! ¡Fuego a nosotros, mira! ¡Venga la cumbia, venga la cumbia, venga la cumbia! ¡Sale! 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 ... El metro y medio... La chaquetita, la chaquetita Chaquetita por aquí, chaquetita por allá Rafita ¡Vale, Rafi! ¡Vale, Rafi! No somos copias ni mucho menos de invitación Somos la mejor organización Que llegaron los copiameros de corazón El famoso colorado Percio Hernández ¡Veita, Perrita, Carlos! ¡Ven y Gaby! Esa noche para Sergio Récord publicó en el saquito ¡Chocis Récord! ¡Guerrero de Nueva York! ¡Ese pata la luna! ¡Sonido a éxasis! ¡No querías venir! ¡No quiero, Rafi! ¡Vale, Rafi! ¡Vale, Rafi! ¡Vale, Rafi! ¡Algo diferente, como siempre! ¡Saludos para Lupita, la bailarita! ¡Hermosa Fanny! ¡Yúntar García! ¡Qué bien, sonido y todas! ¡Todos los días! ¡Hacío! ¡Desde el blog! ¡Desde el famoso Zappi! ¡Spice! ¡Sangre solidera! ¡Como siempre, poniendo el ambiente! ¡Hacío, ven! ¡Hacío, venimos a Pollo Lucheros! ¡Como siempre, la patrona! ¡Esa noche para la doble L, Lely Lucy! ¡Dale Lucy! ¡Dale Lucy! ¡Dale Lucy! ¡Para el famoso piñata! ¡La simpática de Nueva York! ¡Venga la simpática! ¡Venga la simpática! ¡Dignacio Rodríguez! ¡Dignacio Rodríguez! ¡Dignacio Rodríguez Ruiz! ¡Eso es mi mayor! ¡Ya venimos a uno como siempre todo el país! Hoy y siempre contigo, Maito Rodríguez, Encarnelito Miguelito Charly Ruiz, Encarnelito Santiago Vero Lo... ¡Ángelito! ¡Cristo! ¡Rosa! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Sala, sa, sa! ¡Sala, sa, sa! ¡Ale, correa! ¡Que baile el sonido Super Lukey! ¡Que baile Lukey! ¡Que baile Lukey! ¡Juanito Live! ¡Juanito por aquí! ¡Juanito por allá! ¡Juanito por aquí! ¡Juanito! ¡Juanito! ¡No nos acompañan mis filmaciones Zorita! ¡Mi canal es Zorita! ¡Que baile la Tania de Nueva York! ¡Que baile el pequeño Willy! ¡Dale el sabor! ¡Dale el sabor! ¡Dale el sabor! ¡Dale el sabor! Hoy vamos a empezar para el Twix Setos Julián Son y Guriel Flex Jesse Ortega, Smiley, Bebombi Los dominicanos, los que pasaron con los quebran Mianico Rivera Hoy contigo Abanico, abanico, abanico ¡Sale! ¡Cualquiera! La Gordy, la Gordy, la Gordy, la Gordy Ahora la banda de Changuito Ahora la banda de Changuito Ahora los Changuito Ahora la banda de Changuito El famoso Majid, Majid Para que lo baile, para que lo goce Hoy está con nosotros el barrio sonidero Él es Humberto Desde San Juanito, que aquí está el delco Que se vuelva a parar Sonido, ilusión Abanico, abanico, abanico Abanico, sal, sal, sal Y a barrio, no, el abanico Una ruta se marchó, un castillo se derrumba Sonidero, como siempre Se den la rumba para Sonido Misterioso, Juvence Pombo Estalo, San Toluca Esta es Laurita, Chiqui, Chocchi y Gaby Esta noche para Luisa Luisa Es el Grandcito Ana, Lupita, Mona Elizabeth Gaby, Rosita, Luna, Dianita Esta es Laurita, Zappi, Peco, Tere Juanito Live La Champa María Desde la urbe de Hierro, New York 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 Ahí está grabando Juanita Y que baile la Tania de Nueva York Dale Tania Y el pequeño güey El de la rumba soy yo Pero puedo ir a bailar Viene el sonido de magia Regresamos en un ratito Viene el sonido de magia Regresamos en un ratito Sal, sal, sal Dale el sabor, dale el sabor Dale el sabor Y el de la rumba Dale el sabor Que se pare Para ayer Mira pedocero Que se pare la bola Que se vuelva a parar Esta es la nueva rumba manía Unico tema de la noche Regresamos en un ratito